Capítulo 24 Me despierto por la tarde con un regusto a veneno en la boca. Me quedé dormida con la ropa puesta, acurrucada junto a la vaina de Noctámbula. Aunque no me apetece hacerlo, me acerco lentamente a la puerta de Tarin y llamo. Tengo que decirle algo antes de que el mundo vuelva a ponerse patas arriba. Tengo que arreglar las cosas con ella. Pero no abre nadie, y cuando giro el picaporte y entro, descubro que la habitación está vacía. Me dirijo a los aposentos de Oriane, confiando en que ella sepa dónde encontrar a mi hermana. Me asomo al umbral y la veo en su terraza, contemplando la arboleda y el lago que se extiende al otro lado. El viento le alborota la melena sobre la espalda, y como si fuera un estandarte de color pálido, hincha el tejido vaporoso de su vestido. ¿Qué estás haciendo? Pregunto tras decidirme a entrar. Oriane se da la vuelta, sorprendida. No me extraña. Me parece que es la primera vez que entro en su habitación. Antaño, mi gente tenía alas, dice, con un deje evidente de nostalgia. Y aunque yo nunca las he tenido, a veces siento como si me faltaran. Me pregunto si, cuando se imagina con alas, se ve a sí misma elevándose por el cielo para alejarse de todo esto. ¿Has visto a Tarin? Los postes de la cama de Oriane están rodeados de enredaderas, cuyos tallos son de un color verde intenso. Unos ramos de flores azuladas penden sobre el lugar donde duerme, formando una pérgola de ricas fragancias. No hay ningún lugar donde sentarse que no esté abarrotado de plantas. Me cuesta imaginarme a Madec sintiéndose a gusto en un lugar como este. Se ha ido a casa de su prometido, pero mañana los dos asistirán a la mansión del Rey Supremo Valequín. Tú también irás. Va a celebrar un banquete en honor de tu padre y de algunos regentes benignos y malignos. Esperamos que os comportéis de un modo más civilizado. No puedo ni imaginarme el horror, la incomodidad, de verme enfundada en un vestido de gaza, con el hedor a fruta de hadas flotando en el ambiente, mientras se supone que debo fingir que Valequín es cualquier cosa menos un monstruo asesino. ¿Irá Oak? Le pregunto, mientras experimento la primera punzada auténtica de remordimientos. Si me marcho, no veré crecer a Oak. Oriane da una palmada y se acerca a su tocador. Allí es donde guarda sus joyas, fragmentos de ágata que penden de cadenas fabricadas con cuentas de cristal, collares compuestos por piedras lunares, ristras de heliotropos de color verde oscuro y un colgante de ópalo tan brillante como una hoguera bajo la luz del sol. Sobre una bandeja de plata, al lado de unos pendientes de rubí con forma de estrella, hay una bellota dorada. Una bellota dorada idéntica a la que encontré en el bolsillo del vestido que me dio Lak. El vestido que perteneció a su madre. Liriope. La madre de Lak. Pienso en sus radiantes y descabellados vestidos, en su dormitorio cubierto de polvo. En la bellota. En la bellota del bolsillo, que al abrirse mostraba al pájaro que albergaba en su interior. Intenté convencer a Madec de que Ouk es demasiado pequeño y que la cena le resultará demasiado aburrida, pero él insistió en que viniera. A lo mejor podría sentarte a su lado para entretenerle. Pienso en la historia de Liriope, recuerdo que Oriane me la contó cuando creyó que estaba intimando demasiado con el príncipe Dan. Recuerdo que Oriane fue consorte del rey supremo Eldrid antes de convertirse en la esposa de Madec. Me preguntó por qué tuvo que casarse tan rápido, que podría estar intentando ocultar. Me pongo a pensar en la nota que encontré en el escritorio de Valequín, la que estaba escrita con la caligrafía de Dan, un soneto dedicado a una mujer con el, cabello radiante como el alba, y los, ojos como estrellas. Me pongo a pensar en lo que dijo el ave, mi fiel camarada, estas son las últimas palabras de Liriope. Tengo tres pájaros dorados que voy a dispersar. Tres intentos por lograr que uno llegue hasta tus manos. Ya es tarde para un posible antídoto, así que, si oyes esto, te lego la carga de mis secretos y el último deseo que anida en mi corazón. Protégele. Aléjale de los peligros de esta corte. Manténlo a salvo y nunca, jamás, le cuentes la verdad sobre lo que me ha ocurrido. Vuelvo a pensar en estrategias, en Dan, en Oriane y Madec. Recuerdo cuando conocimos a Oriane. Lo rápido que nació Ouki y los meses que nos prohibieron verle porque estaba muy enfermo. Recuerdo lo protectora que ha sido siempre con él, aunque quizá lo hiciera por un motivo distinto al que yo pensaba. Del mismo modo que pensaba que el niño que Liriope quería que su camarada se llevara de aquí era Lack. Pero ¿y si el bebé que tenía en la barriga no hubiera muerto con ella? Me cuesta respirar, el aire de mis pulmones se resiste a pronunciar estas palabras. No me puedo creer lo que estoy a punto de decir, aunque sé que es la conclusión más lógica. Ouk no es hijo de Madec, ¿verdad? O, al menos, no es más hijo suyo que yo. Si el niño nace, el príncipe Dan nunca llegará a ser rey. Oriane se cubre la boca con una mano. Su piel huele como el aire después de una nevada. No digas eso. Me habla desde muy cerca, con voz trémula. No vuelvas a decir eso jamás. Si alguna vez has querido a Ouk, no repitas esas palabras. El príncipe Dan era su padre y Liriope era su madre, replico, apartándole la mano, Ouk es la razón por la que Madec apoyó a Valequín, la razón por la que quería ver muerto a Dan. Y ahora él es la llave para acceder a la corona. Oriane pone los ojos como platos y me agarra de la mano, que está fría. Siempre me ha parecido una criatura extraña, como salida de un cuento de hadas, pálida como un fantasma. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo es posible que estés al corriente de eso, chiquilla humana? Yo pensaba que el príncipe Cardan era el individuo más valioso de todo Ferry. ¿Cuánto me equivocaba? Me apresuro a cerrar la puerta y la terraza. Oriane me observa y no protesta. ¿Dónde está ahora? Le pregunto. Ouk. Con su niñera, susurra, guiándome hacia el pequeño diván situado en un rincón, tapizado con un brocado de serpiente y cubierto de pieles. Habla, deprisa. Primero, cuéntame lo que ocurrió hace siete años. Oriane inspira hondo. Quizá pienses que yo sentía celos de Liriope por ser otra de las consortes de Eldrid, pero no es así. La quería mucho. Siempre se estaba riendo, era imposible no quererla. Aunque su hijo se haya interpuesto entre Tarin y tú, no puedo evitar quererle un poco. Por ella. Me pregunto qué sentiría Laka al saber que su madre era amante del Rey Supremo. Estoy a medio camino entre la compasión y el deseo de que su vida fuera lo más desdichada posible. Éramos confidentes, prosigue Oriane. Cuando inició su romance con el príncipe Dan, me lo contó. No parecía que se lo tomara demasiado en serio. Creo que estuvo muy enamorada del padre de Laka. Dan y Eldrid eran simples flirteos, distracciones. Los de nuestra especie no nos preocupamos demasiado por los hijos, como bien sabes. La sangre de Ada no es demasiado espesa. No creo que Liriope pensara que podría tener un segundo hijo apenas una década después de tener a Laka. Algunas de nosotras dejamos pasar siglos entre un hijo y otro. Algunas no llegamos a tenerlos nunca. Asiento. Ese es el motivo no reconocido por el que los hombres y mujeres humanos son tan necesarios. Sin su presencia para fortalecer la estirpe, Ferry desaparecería, por mucho que sus habitantes posean la vida eterna. La Zeta Lepiota es un modo horrible de morir, dice Oriane, llevándose una mano a la garganta. Tus movimientos se ralentizan, te tiemblan las extremidades hasta que te quedas inmovilizado por completo. Pero sigues estando consciente hasta que tus órganos se paran, como el mecanismo estropeado de un reloj. Imagina lo espantoso que puede llegar a ser, imagina la esperanza vana por recuperar la movilidad, imagina los esfuerzos por intentar conseguirlo. Cuando recibí el mensaje, Liriope ya estaba muerta. Le extraje. Se le quiebra la voz. Me imagino el resto de la frase. Oriane debió de sacarle al niño de la barriga. Me cuesta imaginarme a alguien tan remilgado como Oriane llevando a cabo un acto tan brutal y tan valiente. No me la imagino presionando la punta del cuchillo sobre la carne, localizando el punto correcto y practicando la incisión. Tampoco me la imagino extrayendo al niño del vientre, estrechando su cuerpecito viscoso entre sus brazos. Pero ¿quién podría haberlo hecho, si no? Le salvaste, digo, porque si Oriane no quiere hablar de esa parte, no hace falta que lo haga. Le puse ese nombre por la bellota de Liriope, me dice con un hilo de voz. Mi pequeño y dorado Oak. Quería creer con todas mis fuerzas que estar al servicio de Dan era un honor, que era una persona a la que valía la pena seguir. Eso es lo que pasa cuando sientes ansia por algo, te olvidas de comprobar si está podrido antes de engullirlo. ¿Sabías que fue Dan el que envenenó a Liriope? Oriane niega con la cabeza. Tardé mucho en enterarme. Podría haber sido otra amante de Eldrid. O Valequín, corrían rumores de que él era el responsable. Incluso me pregunté si podría haber sido Eldrid, si la habría envenenado por coquetear con su hijo. Pero entonces, Madek descubrió que Dan había conseguido la Zeta Lepiota. Se puso furioso, presa de una rabia inédita y espeluznante. No es difícil comprender por qué Madek estaba furioso con Dan. Madek, el mismo que durante un tiempo creyó que su esposa y su hija habían muerto. Madek, el mismo que adoraba a Oak. Madek, el mismo que no hacía más que recordarnos que la familia está por encima de todo lo demás. Entonces, te casaste con Madek para que te protegiera. Apenas guardó recuerdos borrosos de su noviazgo con Oriane, después se prometieron, con un niño en camino. Puede que me pareciera inusual, pero todo el mundo puede tener buena suerte. En ese momento, a mí me pareció que fue un golpe de mala suerte, ya que a Tarin y a mí nos inquietaba pensar lo que la llegada del nuevo bebé podría suponer para nosotras. Pensábamos que Madek se cansaría de nosotras y nos dejaría tiradas en alguna parte con un puñado de oro en los bolsillos y unos acertijos prendidos de la camisa. Nadie recela de la mala suerte. Oriane se asoma a las puertas de cristal para contemplar los árboles azotados por el viento. Madek y yo tenemos un acuerdo. Ninguno nos llevamos a engaño. No sé qué significa eso, pero me da que se refiere a un matrimonio frío y distanciado. ¿Y qué planes tiene? Le pregunto. No creo que piense mantener a Valekin en el trono durante mucho tiempo. Seguro que le parecería una afrenta contra la lógica de la estrategia desperdiciar una jugada tan obvia. ¿Qué quieres decir? Oriane parece genuinamente desconcertada. Que no se llevan a engaño, dice. Y un cuerno. Madek va a poner a Ouk en el trono, afirmo como si fuera evidente. Y lo es. No sé cómo ni cuándo pretende hacerlo, pero estoy convencida de que eso es lo que está planeando. Típico de él. Ouk, dice Oriane. No, no, no. No, Jude. Solo es un niño. Aléjale de los peligros de esta corte. Eso es lo que decía la nota de Liriope. Tal vez Oriane debería haberle hecho caso. Recuerdo lo que nos dijo Madek durante la cena hace una eternidad, acerca de que el trono resultaba vulnerable durante una transmisión de poderes. Al margen de lo que pensara que le ocurriría a Valequín, y ahora me pregunto si su plan era que Valequín muriera igual que Dan, y que el rey supremo suspendiera la coronación para que Madek pudiera poner en marcha una jugada diferente, tuvo que ver la oportunidad que se formaba ante sus ojos con apenas tres príncipes restantes. Si Ouk se convertía en rey supremo, Madek podría ser el regente. Se ocuparía de gobernar Ferry hasta que Ouk alcanzara la mayoría de edad. Y entonces, ¿quién sabe lo que podría pasar? Si conseguía meter a Ouk en cintura, puede que gobernara Ferry para siempre. Hubo un tiempo en que yo también era solo una niña, le digo. No creo que a Madek le preocupara demasiado lo que era capaz de soportar entonces, y no creo que se preocupe demasiado ahora por Ouk. No estoy diciendo que Madek no quiera a Ouk. Pues claro que le quiere. Igual que me quiere a mí. Y a mi madre. Pero Madek es como es. No puede luchar contra su naturaleza. Oriane me coge de la mano y me la aprieta con tanta fuerza que me clava las uñas en la piel. Tú no lo entiendes. Los niños reyes no sobreviven mucho tiempo, y Ouk es un niño frágil. Era muy pequeñito cuando llegó a este mundo. Ningún rey ni reina de ninguna corte inclinará la cabeza ante él. Ouk no ha sido criado para llevar esta carga. Tienes que detenerle. ¿Qué haría Madek con tanto poder y sin restricciones? ¿Qué haría yo con un hermano en el trono? Yo podría ponerle allí. Tengo la mano ganadora en esta partida, pues, aunque Valequín se resistiera a coronar a Ouk, seguro que Cardan no. Podría convertir a mi hermano en rey supremo y a mí en princesa. Hay mucho poder flotando en el ambiente, esperando a que alguien lo coja. Lo único que tengo que hacer es alargar la mano. La ambición es muy curiosa, puedes contraerla como si fuera una fiebre, pero no es tan fácil desprenderte de ella. Antes me contentaba con aspirar al título de caballero y con obtener el poder necesario para conseguir que Cardan y sus amigos me dejaran en paz. Lo único que quería era encontrar mi sitio en Ferry. Ahora me pregunto cómo sería elegir al próximo rey. Pienso en la riade de sangre que se extendía sobre la plataforma de piedra y goteaba sobre el suelo de tierra compacta de la colina. El plasma se acumuló sobre el borde inferior de la corona de tal manera que, cuando Valequín la levantó, sus manos se tiñeron de rojo. Me imagino esa corona sobre la frente de Ouk y me estremezco. También recuerdo cuando Ouk me hechizaba. Me obligaba a bofetearme a mí misma una y otra vez hasta que se me quedaba la mejilla colorada, inflamada y dolorida. A la mañana siguiente me salía un moratón que no desaparecía en una semana. Eso es lo que hacen los niños cuando tienen poder. ¿Qué te hace pensar que puedo detenerle? Inquiero. Oriane no me suelta la mano. En una ocasión me dijiste que estaba equivocada contigo, que jamás le harías daño a Ouk. Dime, ¿puedes hacer algo? ¿Hay alguna posibilidad? No soy un monstruo. Eso fue lo que le dije cuando le aseguré que jamás le haría daño a Ouk. Aunque puede que esté destinada a convertirme en uno. Es posible, respondo, aunque es lo mismo que no decir nada. De camino a la puerta, diviso a mi hermano pequeño. Está en el jardín, cogiendo un ramo de dedaleras. Se está riendo, la luz del sol tiñe su cabello castaño con tonos dorados. Cuando se acerca la niñera, sale corriendo para huir de ella. Apuesto a que ni siquiera sabe que esas flores son venenosas. Capítulo 25 Escucho unas risas cuando regreso a la corte de las sombras. Esperaba encontrarme a Cardan tal y como lo dejé, callado y acobardado, puede que incluso más abatido que antes. Pero, en vez de eso, le han desatado y está sentado a la mesa, jugando a las cartas con cucaracha, fantasma, y bomba. En el medio hay una pila de joyas y una jarra de vino. Debajo de la mesa hay dos botellas de vidrio vacías que reflejan la luz de las velas. —Jude, exclama Bomba con entusiasmo. —Siéntate. Te dejamos jugar. Me alegro de verla sana y salva. Pero es lo único positivo que tiene esta escena. Cardan me sonríe como si fuéramos grandes amigos de toda la vida. —Había olvidado lo encantador que puede llegar a ser, y lo peligroso que eso resulta. —¿Qué estáis haciendo? —Inquiero. —Se supone que tiene que estar atado. —Es nuestro prisionero. —No te preocupes. —¿A dónde va a ir? —pregunta cucaracha. —¿De verdad crees que puede eludirnos a los tres? —No me importa contar con una sola mano, interviene Cardan. —Pero si me vas a inmovilizar las dos, tendrás que servirme el vino directamente en la boca. —Cardan nos contó dónde escondía el viejo rey las botellas buenas, dice Bomba, apartándose un mechón de cabello blanco. —Por no mencionar un alijo de joyas que pertenecían a Elowin. —Cardan pensó que, entre tanto barullo, nadie se daría cuenta de su desaparición, y hasta ahora así ha sido. —Ha sido el encargo más fácil que cucaracha ha cumplido en su vida. —Me entran ganas de gritar. —No tenían que congeniar con Cardan, pero porque no habría de ser así. —Es un príncipe que les está tratando con respeto. —Es el hermano de Dan. —Es un féerico, igual que ellos. —Sea como sea, todo se está yendo al garete, dice Cardan, así que más vale divertirse un poco. —No crees, jude. —Inspiro hondo. —Si Cardan logra minar mi posición aquí, si consigue convertirme en una forastera, jamás conseguiré que la corte de las sombras se sume al plan que aún está tomando forma en mi cabeza. —Me está costando encontrar una manera de ayudar a los demás. —No necesito que venga Cardan a empeorar las cosas. —¿Qué os ha ofrecido? —pregunto, como si todos estuviéramos participando en la misma broma. —Sí, es un juego. —Puede que Cardan no les haya ofrecido nada. —Intento disimular que estoy conteniendo el aliento. —Intento que no se me note cómo me hace sentir Cardan. —Fantasma me dirige una de sus inusuales sonrisas. —Sobre todo oro, pero también poder. —Una buena posición. —Un montón de cosas que no tiene, dice Bomba. —Creía que éramos amigos, replica Cardan, abatido. —Voy a volver a llevarlo ahí atrás, digo, apoyando una mano sobre el respaldo de la silla con gesto firme. —Tengo que llevármelo de la habitación antes de que me saque de mis casillas delante de los demás. —Tengo que sacarlo de aquí ya. —¿Para qué? —pregunta Cucaracha. —Cardan es mi prisionero, les recuerdo, mientras me agacho y corto los jirones de mi vestido que todavía le mantienen las piernas atadas a la silla. —Me doy cuenta de que debe de haber dormido sentado, si es que ha llegado a pegar ojo. —Pero no parece cansado. —Cardan me mira y me sonríe, como si me hubiera puesto de rodillas para hacerle una reverencia. —Tengo ganas de borrarle esa sonrisa de la cara, pero no sé si seré capaz. —Puede que siga sonriendo así hasta la muerte. —No podemos quedarnos aquí. —Me pregunta Cardan. —Aquí es donde está el vino. —Cucaracha suelta una risita al oír eso. —Hay algo que te preocupe, principito. —¿Acaso Jude y tú no os lleváis bien después de todo? —Por la cara que pone, Cardan parece preocupado. —Mejor. —Lo guío hasta el despacho de Dan, del que al parecer acabo de apropiarme. —Camina con paso inestable, con las piernas agarrotadas por llevar tanto tiempo atado. —También porque, seguramente, ha ayudado a mis compañeros a engullir varias botellas de vino. —En cualquier caso, nadie me impide que me lo lleve. —Cierro la puerta y echo el pestillo. —Siéntate, le digo, señalando hacia la silla. —Cardan obedece. —Doy un rodeo y me siento al otro lado de la mesa. —Se me pasa por la cabeza que, si lo mato, al fin podré dejar de pensar en él. —Si lo mato, no tendré que volver a sentirme así. —Pero sin Cardan, no habrá una vía fácil para sentar a Ouk en el trono. —Me tocaría confiar en que Made que encontrara algún modo de obligar a Valequín a coronarlo. —Sin él, me quedo sin cartas con las que jugar. —Sin plan. —Sin medios para ayudar a los míos. —Me quedo sin nada. —Puede que valiera la pena. —La ballesta sigue donde la dejé, en el cajón del escritorio de Dan. —La saco, la amartillo y apunto con ella a Cardan, que inspira una bocanada trémula. —Vas a dispararme. —Parpadea. —Así, sin más. —Acaricio el gatillo con el dedo. —Me siento serena, gloriosamente serena. Anteponer el miedo a la ambición, a la familia o al amor es una muestra de debilidad, pero es una sensación agradable. Te hace sentir poderoso. —Entiendo que quieras hacerlo, dice Cardan, como si estuviera descifrando la expresión de mi cara para llegar a alguna conclusión. —Pero preferiría que no lo hicieras, la verdad. —Entonces no deberías mirarme constantemente con esa sonrisa de chulo. —¿Crees que voy a permitir que te burles de mí aquí, ahora? —¿Sigues convencido de que eres mejor que yo? —Me tiembla un poco la voz y eso hace que le odie todavía más. —He entrenado a diario para ser peligrosa, lo tengo completamente a mi merced, y aún así soy yo la que está asustada. —Tenerle miedo es un hábito, un hábito que podría romper con una flecha dirigida hacia su corazón. Cardan levanta las manos para protestar, extendiendo sus largos dedos sin avalorios. —Soy yo la que tiene el anillo real. —Estoy nervioso, dice. —Sonrío mucho cuando estoy nervioso. —No puedo evitarlo. —Eso no es lo que esperaba que dijera. —Bajo la ballesta, de momento. —Cardan sigue hablando, como si no quisiera dejarme demasiado tiempo para pensar. —Das mucho miedo. —Casi toda mi familia está muerta, y aunque nunca me han mostrado demasiado cariño, no quiero seguir sus pasos. —Me he pasado toda la noche dándole vueltas a lo que vas a hacer y sé exactamente lo que me merezco. —Tengo motivos para estar nervioso. —Me está hablando como si fuéramos amigos en vez de todo lo contrario. —Y funciona, me relajo un poco. —Cuando me doy cuenta, me asusto tanto que estoy a punto de dispararle a bocajarro. —Te contaré lo que quieras, añade. —Cualquier cosa. —Nada de juegos de palabras. —La tentación es enorme. —Todo lo que me contó Tarin resuena dentro de mi cabeza, recordándome lo poco que sé. —Cardan se apoya una mano en el lugar donde debería estar su corazón. —Lo juro. —¿Y si te disparo de todos modos? —Podrías hacerlo, replica con sequedad. —Pero quiero que me des tu palabra de que no lo harás. —Mi palabra no vale demasiado, le recuerdo. —Siempre dices lo mismo. —Cardan enarca las cejas. —No resulta reconfortante, sabes. —Suelto una risita, sorprendida. —La mano con la que empuño la ballesta titubea. —Cardan no aparta los ojos de ella. —Con una lentitud deliberada, la dejo apoyada sobre la mesa. —Dime lo que quiero saber, sin omitir detalle, y no te dispararé. —¿Y qué puedo hacer para convencerte de que no me entregues a Valequín y a Madec? —Cardan levanta una única ceja. —No estoy acostumbrada a recibir tanta atención por su parte. —Se me acelera el corazón. —Lo único que puedo hacer es fulminarle con la mirada. —¿Qué tal si te concentras en seguir vivo? —Cardan se encoge de hombros. —¿Qué quieres saber? —Encontré un trozo de papel con mi nombre escrito, digo. —Solamente mi nombre, una y otra vez. —Cardan hace una mueca, pero no dice nada. —Y bien. —Insisto. —Eso no es una pregunta, protesta, como si se sintiera exasperado. —Hazme una pregunta en condiciones y te daré una respuesta. —Se te da fatal eso de contarme todo lo que quiero saber. —Alargo la mano hacia la ballesta, pero no la cojo. —Cardan suspira. —Limítate a preguntarme algo. —Pregúntame por mi cola. —¿No quieres verla? —Inquiere, enarcando las cejas. —Ya he visto su cola, pero no voy a darle la satisfacción de decírselo. —¿Quieres que te pregunte algo? —Está bien. —¿Cuándo comenzó Taryn lo que quiera que tenga con Lack? —Cardan se ríe de buena gana. —Por lo visto, este es un tema de conversación que no le importa abordar. —Típico de él. —Vaya, ya estaba tardando esa pregunta. —Fue hace unos meses. —Lack nos lo contó todo, cómo lanzó piedras contra su ventana, cómo le dejó notas para que se reuniera con él en el bosque y cómo la cortejó bajo la luz de la luna. —Nos hizo jurar que guardaríamos el secreto, nos lo pintó como si fuera un divertimento. —En un principio, creo que lo hizo para poner celosa a Nicasia. —Pero después. —¿Cómo sabía Lack cuál era su habitación? —pregunto, frunciendo el ceño. —Cardan sonríe aún más al oír eso. —Puede que no lo supiera. —Puede que cualquiera de las dos hubiera valido para convertirse en su primera conquista mortal. —Creo que su objetivo último es teneros a las dos. —Esto no me gusta un pelo. —¿Y qué pasa contigo? —Cardan me mira de reojo con gesto extraño. —Lack aún no ha intentado seducirme, si es eso a lo que te refieres. —Supongo que debería sentirme ofendido. —No es eso lo que quería decir. —Nicasia y tú estabais. —No sé cómo decirlo. —Juntos, no es la palabra apropiada para un dúo maléfico y hermoso que hace daño a la gente por pura diversión. —Sí, Lack me la robó, dice Cardan, apretando los dientes. —No sonríe, no pone cara de chulo. —Es evidente que le está costando contarme esto. —Y no sé si Lack la quería para poner celosa a otra amante, para enfurecerme, o simplemente por la majestuosidad de Nicasia. —Tampoco sé qué defectos vería ella en mí para elegir a Lack. —¿Qué? —Te estoy dando las respuestas que te prometí o no. —La idea de que Cardan tenga el corazón partido me resulta casi inconcebible. —Asiento con la cabeza. —La amabas. —¿Qué clase de pregunta es esa? —Inquiere. —Quiero saberlo, respondo, encogiéndome de hombros. —Sí, dice, bajando la mirada hacia la mesa, hacia la mano que tengo apoyada en ella. —De pronto reparo en mis uñas, mordisqueadas a conciencia. —La amaba. —¿Por qué quieres verme muerta? —Pregunto, porque quiero recordarnos a los dos que responder a preguntas incómodas es lo menos que se merece. —Somos enemigos, no importa cuántos chistes cuente o lo amigable que parezca. —Los embusteros resultan encantadores, pero es todo pura fachada. —Cardan suelta un largo suspiro y apoya la cabeza sobre las manos, sin fijarse ya apenas en la ballesta. —Te refieres a lo de las nixes. —Fuiste tú la que estabas montando jaleo y arrojándoles cosas. —Son las criaturas más vagas que conozco, pero pensé que acabarías tocándoles las narices lo suficiente como para que te pegaran un bocado. —Puede que sea despreciable, pero mi mayor virtud es que no soy un asesino. —Quería asustarte, pero nunca he querido verte muerta. —Nunca he querido ver muerto a nadie. —Me pongo a pensar en el río y en cómo, cuando un anixe se separó de las demás, Cardan esperó hasta que la criatura se marchara para que pudiéramos salir del agua. —Le miro, contemplo los restos plateados que le quedan en la cara después de la fiesta, el abismo oscuro de sus ojos. —De pronto recuerdo cómo apartó a Belirien de mí cuando me estaba asfixiando con la fruta de hadas. —Nunca he querido ver muerto a nadie. —En contra de mi voluntad, recuerdo cómo empuñó esa espada en el despacho de Valequín y la torpeza de su técnica. Pensé que lo estaba haciendo a propósito para fastidiar a su hermano. —Ahora, por primera vez, me planteo la posibilidad de que a Cardan no le guste demasiado la esgrima. —Que nunca haya llegado a dominarla. —¿Qué, si nos enfrentáramos, ganaría yo? —Me pongo a pensar en todo lo que he hecho para convertirme en una adversaria digna de él. —Pero es posible que no me estuviera enfrentando a Cardan en ningún momento. —Puede que me estuviera enfrentando a mi propia sombra. Belirien intentó asesinarme sin tapujos. —Dos veces. —Primero en la torre, después en mi habitación. —Cardan levanta la cabeza y se pone tenso, como si acabara de asimilar una verdad incómoda. —Cuando dijiste que le habías matado, pensé que le habías seguido la pista y... —Deja la frase a medias, después empieza de nuevo. —Sólo un necio irrumpiría en casa del general. —Me bajo el cuello de la camisa para que vea el punto donde Belirien intentó estrangularme. —Tengo otra magulladura en el hombro, de cuando me derribó al suelo. —¿Me crees ahora? —Cardan alarga el brazo hacia mí, como si fuera a deslizar los dedos sobre los moratones. Al ver cómo levantó la ballesta, se lo piensa mejor. —A Belirien le gustaba el dolor, dice. —El de cualquiera. —Incluso el mío. —Yo sabía que Belirien quería hacerte daño. Hace una pausa, como si estuviera asimilando sus propias palabras. —Y lo hizo. Pensé que se daría por satisfecho con eso. Nunca me había parado a pensar que se siente al ser amigo de Belirien. Por lo visto, no difiere demasiado de ser su enemigo. —Entonces, no importa que Belirien quisiera hacerme daño. —Inquiero. —Siempre que no me matara. —No me negarás que seguir vivo es mejor, replica Cardan, que ha recuperado su tono mordaz. —Dime por qué me odias, le insto, apoyando ambas manos sobre la mesa. —Dímelo de una vez por todas. Cardan desliza sus largos dedos sobre la lisa superficie del escritorio de madera de Dan. —¿De verdad quieres una respuesta sincera? —La ballesta está en mi poder, y si no te disparo es porque me has prometido respuestas. —¿Tú qué crees? —Está bien. Cardan me lanza una mirada maliciosa. —Te odio porque tu padre te quiere a pesar de que eres una mocosa humana nacida de su esposa infiel, mientras que el mío jamás se ha preocupado por mí, pese a que soy un príncipe de Feri. —Te odio porque no tienes un hermano que te agrede. —Y te odio porque Lakos utilizó a tu hermana y a ti para hacer llorar a Nicasia después de robármela. Aparte de eso, después del torneo, Valequín no perdió la oportunidad de restregarme por la cara que eres capaz de superarme, aunque seas mortal. No tenía ni idea de que Valequín supiera quién soy. Nos sostenemos la mirada desde ambos lados de la mesa. —Repantingado en su asiento, Cardan tiene el típico aspecto de un príncipe malvado. —Me pregunto si pensará que le voy a disparar. —Eso es todo. —Inquiero. —¿Por qué es absurdo? —Es imposible que tengas celos de mí. —Tú no tienes que vivir al cuidado de la misma persona que asesinó a tus padres. —No tienes que mantener tu furia encendida porque, si no, el miedo abre un pozo sin fondo bajo tus pies. —Me interrumpo bruscamente, sorprendida por lo que acabo de decir. —Dije que no iba a dejarme engatusar, pero me he permitido a mí misma bajar la guardia lo suficiente como para sincerarme con él. —Mientras pienso en eso, la sonrisa de Cardan se convierte en una mueca de desprecio que conozco bien. —De veras. —¿Crees que no sé lo que significa estar furioso? —Que no sé lo que significa tener miedo. —No eres tú la que está negociando para salvar su pellejo. —¿De verdad me odias por eso? —Inquiero. —Solo por eso. —No hay un motivo mejor. —Por un momento, creo que Cardan me está ignorando. —Pero entonces me doy cuenta de que, si no responde, es porque no puede mentir y no quiere decirme la verdad. —Y bien. —Insisto, levantando de nuevo la ballesta, contenta de tener un motivo para reafirmar mi posición como la persona que tiene la sartén por el mango. —Dímelo. —Cardan se inclina y cierra los ojos. —Sobre todo, te odio porque pienso en ti. —A menudo. —Es repulsivo, pero no puedo evitarlo. —Me quedo callada, perpleja. —Quizá deberías dispararme después de todo, dice, hundiendo el rostro entre los largos dedos de una mano. —Me estás tomando el pelo, replico. —No me lo creo. —No pienso caer en una trampa tan absurda, porque Cardan se cree que soy una idiota capaz de perder la cabeza por la belleza. —Si así fuera, no duraría un solo día en ferie. —Me pongo en pie, preparada para descubrir su farol. —Las ballestas no son muy efectivas en las distancias cortas, así que la cambio por un puñal. —Cardan no alza la mirada mientras rodeo el escritorio hacia él. —Apoyó la punta del puñal sobre la parte inferior de su barbilla, igual que hice el día anterior en el palacio, e inclino su cabeza hacia la mía. —Cardan levanta la mirada con evidente reticencia. —El horror y el bochorno que se reflejan en su rostro parecen genuinos. —De repente, ya no sé qué creer. —Me inclino hacia él, tanto como si fuera a darle un beso. —Cardan pone los ojos como platos. —Su expresión es una mezcla de pánico y deseo. —Es una sensación embriagadora, esto de tener poder sobre alguien. —Poder sobre Cardan, alguien que jamás pensé que tendría sentimientos. —Me deseas, digo. —Estoy tan cerca de él que noto la calidez de su aliento cuando se le entrecorta. —Y eso te enfurece. —Cambió el ángulo del cuchillo para dirigirlo hacia su cuello. —El gesto no parece alarmarle tanto como yo esperaba. —No se alarma tanto como cuando acerco mi boca a la suya. —Capítulo 26 —No tengo demasiada experiencia besando. —Lo hice con Lucky, antes de eso, con nadie más. —Pero besar a Lack no tiene nada que ver con besar a Cardan, es como caminar sobre cuchillos, es una descarga de adrenalina, como cuando te adentras demasiado en el mar al nadar y ya no tienes manera de volver, solo una masa de agua negra cerrándose sobre tu cabeza. —Los labios crueles de Cardan resultan sorprendentemente suaves, y durante un buen rato después de que nuestras bocas se rocen, permanece inmóvil como una estatua. —Cierra los ojos, me rosa la mejilla con las pestañas. —Siento un escalofrío equivalente a que alguien camine sobre tu tumba. —Entonces, Cardan alza las manos y las desliza suavemente sobre mis brazos. —Si no le conociera, pensaría que me está tocando con veneración, pero sí que le conozco. —Está deslizando las manos lentamente porque está intentando contenerse. —No quiere hacer esto. —No quiere desearlo. —Cardan tiene un regusto a vino picado. —Percibo el momento en que se rinde y se deja llevar, estrechándome contra su cuerpo a pesar de la amenaza del cuchillo. —Me besa con fuerza, con una especie de ávida desesperación, hundiendo los dedos en mi pelo. —Nuestras bocas se deslizan al unísono, una sinfonía de dientes, labios y lenguas. —Siento el impacto del deseo como si fuera una patada en el estómago. —Esto se parece mucho a combatir, aunque el objetivo de esta lucha no es otro que adentrarse en la piel del otro. —Ese es el momento en que me embarga el terror. —¿Qué clase de venganza depravada es esta que consiste en regocijarme con su repulsión? —Y lo peor, mucho peor, es que me gusta. —Me gusta todo lo que conlleva besarle, esa punzada de pavor que conozco tan bien, la certeza de que le estoy castigando, la prueba de que me desea. —El puñal que llevo en la mano no sirve de nada. —Lo arrojo sobre la mesa, sin reparar apenas en cómo la punta se clava en la madera. —Cardan se aparta de mí al oír el ruido, sobresaltado. —Tiene la lengua rosada, los ojos oscuros. —Ve el cuchillo y suelta una risita trémula. —Ese gesto basta para hacerme retroceder. —Me entran ganas de burlarme de él, de poner en evidencia su debilidad sin revelar la mía, pero temo que mi rostro me delate. —¿Es esto lo que te imaginabas? —Le pregunto, y me alivia ser capaz de hacerlo con aspereza. —No, responde con un tono inexpresivo. —Cuéntamelo, le ordeno. —Cardan niega con la cabeza, con cierta desazón. —Salvo que de verdad pienses apuñalarme, prefiero no hacerlo. —Y, aunque lo hicieras, puede que tampoco te lo contara. —Me levanto de la mesa de Dan para poner cierta distancia entre los dos. —Siento la piel tirante, parece como si la habitación hubiera empequeñecido de repente. —He estado a punto de echarme a reír con ese comentario. —Voy a hacerte una proposición, dice Cardan. —No quiero poner la corona sobre la cabeza de Valequín para luego perder la mía. —Pide lo que quieras para ti, para la corte de las sombras, pero pide también algo para mí. —Haz que me conceda unas tierras lejos de aquí. —Dile que seguiré siendo gloriosamente irresponsable, pero lejos de él. —No tendrá que volver a pensar en mí. —Podrá engendrar un mocoso para que se convierta en su heredero y legarle la corona suprema. —O para que le rebane el pescueso como parte de una nueva tradición familiar. —A mí me da igual. —Aunque sea a regañadientes, tengo que reconocer que se le ha ocurrido un trato bastante bueno, a pesar de haberse pasado la mayor parte de la noche atado a una silla y, seguramente, borracho. —Levántate, le digo. —Entonces, ¿no te preocupa que salga huyendo? —Pregunta, estirando las piernas. —Sus botas de punta relucen en la habitación. —Me pregunto si debería confiscárselas, ya que son un arma en potencia. —Entonces recuerdo lo mal que se le da manejar la espada. —Después de besarnos, estoy tan coladita por ti que he perdido la cabeza, le digo con sarcasmo. —Lo único que quiero es hacerte feliz. —Haré cualquier trato que desees, siempre que vuelvas a besarme. —Adelante, vete corriendo. —Jamás se me ocurriría dispararte por la espalda. —Cardán se queda un poco perplejo. —Oírte mentir con tanto descaro resulta desconcertante. —Entonces, deja que te diga la verdad. —No vas a irte corriendo porque no tienes a dónde ir. —Me dirijo hacia la puerta, quito el pestillo y me asomo. —Bomba está recostada en un catre en el dormitorio. —Cucaracha me mira con las cejas enarcadas. —Fantasma está inconsciente sobre una silla, pero se espabila cuando entro en la sala. —Me siento acalorada, pero espero que no se me note. —¿Has terminado de interrogar al principito? —pregunta cucaracha. —Asiento. —Creo que ya sé lo que tengo que hacer. —Fantasma se queda durante un rato mirando fijamente a Cardán. —Entonces, vamos a vender. —A comprar. —A restregar sus tripas por el techo. —Voy a dar un paseo, respondo. —A tomar un poco el aire. —Cucaracha suspira. —Necesito poner en orden mis pensamientos, añado. —Después os lo explicaré todo. —De veras. —Inquiere fantasma, mirándome fijamente, con una ceja levantada. —Me pregunto si sospecha con qué facilidad acuden las promesas a mis labios. —Las estoy gastando como si fuera oro hechizado, condenado a transformarse en hojas secas en cajas registradoras repartidas por toda la ciudad. —Hablé con Madec y me ofreció lo que quisiera a cambio de Cardán. —Oro, magia, gloria. —Cualquier cosa. —La primera parte del trato está cerrada, y ni siquiera he admitido saber dónde se encuentra el príncipe desaparecido. Fantasma tuerce ligeramente el gesto al oír mencionar a Madec, pero no dice nada. —Entonces, ¿a qué esperamos? —pregunta Cucaracha. —A mí me gustan todas esas cosas. —Aún tengo que concretar los detalles, respondo. —Y tenéis que decirme lo que queréis. —Con total exactitud, ¿qué cantidad de oro queréis, etcétera? —Dejadlo por escrito. —Cucaracha refunfuña, pero no parece que vaya a contradecirme. —Hace una seña con sus garras para que Cardán regrese a la mesa. El príncipe avanza dando tumbos, separándose de la pared para llegar hasta allí. —Me aseguro de que todos los objetos punzantes sigan donde los dejé, después me dirijo hacia la puerta. —Cuando miro hacia atrás, veo que Cardán está barajando las cartas con destreza, pero mantiene sus entelleantes ojos negros fijos sobre mí. Llego hasta el lago de las máscaras y me siento en una de las rocas negras que se elevan sobre las aguas. El sol de poniente ha dejado el firmamento en llamas, las copas de los árboles entellean. —Me quedo un buen rato sentada sin hacer nada, contemplando cómo rompen las olas en la orilla. Inspiro hondo mientras espero a que mi mente se asiente, a que se me despeje la cabeza. En lo alto, se oyen los trinos de los pájaros que se llaman unos a otros mientras se posan para pasar la noche. Veo cómo empiezan a encenderse unas lucecitas en los huecos de los árboles a medida que se despiertan las sílfides. —Valequín no debe convertirse en rey supremo, no mientras yo pueda evitarlo. Es cruel y odia a los mortales. Sería un regente espantoso. De momento hay normas que rigen nuestras interacciones con el mundo de los humanos, pero esas reglas podrían cambiar. Y si dejara de ser indispensable hacer tratos para traer mortales a Ferry. Y si fuera posible llevarse a cualquiera en cualquier momento. Antes era así, y sigue estando permitido en algunos lugares. El rey supremo podría hacer que los dos mundos fueran peores de lo que ya son, podría favorecer a la cortes oscuras, podría sembrar la discordia y el terror durante mil años. Así pues, y si dejara a Cardan en manos de Madek. Madek sentaría a Ouk en el trono y después se convertiría en un regente tiránico y brutal. Declararía la guerra a las cortes que se resistieran a jurar fidelidad al trono. Priaría a Ouk entre tantas masacres que el pequeño acabaría convirtiéndose en alguien parecido a Madek, o en alguien que diera rienda suelta a su crueldad en secreto, como Dan. Pero sería mejor que Valequín. Y haría un trato justo conmigo y con la corte de las sombras, aunque solo fuera por deferencia hacia mí. En cuanto a mí. ¿Qué haría? Supongo que podría irme con Bibi. O podría negociar para que me nombraran caballero. Podría quedarme y ayudar a proteger a Ouk y así aislarlo de la influencia de Madek. Aunque, claro está, no tendría poder suficiente para hacer eso. ¿Qué pasaría si quitara a Madek de escena? Eso implicaría que no habría oro para la corte de las sombras, ni tratos con nadie. ¿Qué significaría apropiarse de la corona de algún modo y colocarla sobre la cabeza de Ouk? ¿Y luego qué? Madek seguiría siendo el regente. No podría detenerle. Ouk le haría caso en todo. Ouk seguiría siendo su marioneta, seguiría estando en peligro. A no ser, a no ser que hubiera una manera de coronar a Ouk y sacarlo de Ferry. Que fuera el rey supremo en el exilio. En cuanto Ouk creciera y estuviera preparado, podría regresar, ayudado por el poder de la corona de los Grimbrair. Es posible que Madek pudiera ejercer cierta autoridad sobre Ferry hasta el regreso de Ouk, pero no podría convertirlo en una persona tan sanguinaria y belicosa como él. No ostentaría la autoridad absoluta que tendría como regente con el rey supremo a su lado. Y puesto que Ouk se criaría en el mundo de los humanos, con un poco de suerte, cuando regresara a Ferry sentiría al menos cierta empatía hacia el lugar donde creció y hacia la gente que conociera allí. Diez años. Si consiguiéramos mantener a Ouk fuera de Ferry durante diez años, podría convertirse en el hombre que está destinado a ser. Por supuesto, llegado el momento, es posible que le toque luchar para recuperar su trono. Alguien, posiblemente Madek o Valequín, puede que incluso uno de los reyes o reinas de segunda fila, podría asentarse aquí como una araña, consolidando su poder. Me quedo mirando las aguas negras con los ojos entornados. Ojalá hubiera algún modo de mantener el trono vacío durante el tiempo suficiente para que Ouk se haga mayor, sin que Madek provoque una guerra, sin que haya ninguna regencia. Me levanto, ya he tomado una decisión. Para bien o para mal, sé lo que voy a hacer. Madek no aprobaría esta estrategia. No es de esas que le gustan, donde hay múltiples maneras de ganar. Esta es de las que solo tienen una salida, que además es bastante improbable. Me levanto y veo de pasada mi reflejo en el agua. Me asomo y me doy cuenta de que no puedo ser yo. El lago de las máscaras nunca te muestra tu propio rostro. Me acerco un poco más. La luna llena reluce en el suelo con un brillo suficiente como para mostrarme a mi madre devolviéndome la mirada desde las aguas. Es más joven de como la recordaba. Y se está riendo mientras llama a alguien a quien no puedo ver. Desde otro momento del tiempo, me señala. Cuando habla, consigo leerle los labios. Mira. Una niña humana. Parece entusiasmada. Entonces, el reflejo de Madek se suma al suyo, rodeándole la cintura con un brazo. Él no parece más joven, aunque hay un gesto de franqueza en su rostro que jamás le había visto antes. Entonces, me saluda con la mano. No me reconocen. Corre, me entran ganas de decirle a mi madre. Pero, obviamente, eso es lo único que no hace falta decirle que haga. Bomba alza la mirada cuando entro. Está sentada a la mesa de madera, midiendo la cantidad de un polvo grisáceo. A su lado hay varias esferas de vidrio hilado, tapadas con un corcho. Lleva su preciosa melena blanca recogida con lo que parece un trozo mugriento de cuerda. Tiene una mancha de suciedad en la nariz. Los demás están en la parte de atrás, dice. Echando una cabezada con el principito. Suspiro y me siento a la mesa. Estaba ansiosa por explicar mi plan, pero ahora no tengo manera de canalizar esa energía. Hay algo de comer por aquí. Bomba me sonríe brevemente mientras rellena otra esfera y la coloca cuidadosamente en una cesta que tiene junto a sus pies. Fantasma trajo un poco de pan negro y mantequilla. Ya hemos acabado las salchichas y el vino, pero puede que quede un poco de queso. Rebusco en la alacena, saco la comida y la engullo mecánicamente. Me sirvo una taza de té de hinojo, amargo y revitalizante. Me templa un poco los nervios. Observo como Bomba fabrica explosivos durante un rato. Mientras trabaja, se pone a silbar un poco, desafinando. Resulta curioso de escuchar, la mayoría de los fééricos están dotados para la música, pero su tono me gusta más por el hecho de ser imperfecto. Parece más feliz, más espontánea, menos inquietante. ¿A dónde irás cuando esto termine? Le pregunto. Bomba se queda mirándome, desconcertada. ¿Qué te hace pensar que me iré a alguna parte? Me quedo mirando mi taza de té casi vacía con el ceño fruncido. ¿Por qué Dan ha muerto? Es decir, no es eso lo que van a hacer Fantasma y Cucaracha. No piensas irte con ellos. Bomba encoge sus estrechos hombros y señala con el dedo de un pie hacia la cesta de esferas. ¿Las ves? Asiento. No viajan bien, dice. Pienso quedarme aquí, contigo. Tienes un plan, ¿verdad? Estoy tan perpleja que no sé qué decir. Abro la boca y empiezo a tartamudear. Bomba se ríe. Cardan dijo que tenías un plan. Que, si fueras a limitarte a hacer un trato, ya lo habrías hecho. Y que, si fueras a traicionarnos, también lo habrías hecho ya. Pero. Eh. Comienzo a decir, después pierdo el hilo de lo que estaba pensando. Algo acerca de que Cardan no parecía estar prestando demasiada atención. ¿Qué opinan los demás? Bomba reanuda su tarea de rellenar esferas. Aunque no lo digan, a ninguno de ellos les gusta Valequín. Si tienes un plan, bien, mejor para ti. Pero si quieres que nos pongamos de tu parte, quizá deberías dejar de llevarlo tan en secreto. Inspiro hondo y decido que quiero sacar mi plan adelante, y que no me vendría mal un poco de ayuda. ¿Qué te parecería robar una corona ante las narices de los reyes y reinas de Ferry? Bomba sonríe. Tú solo dime que tengo que hacer saltar por los aires. Veinte minutos después, enciendo un trocito de vela y me dirijo a la habitación donde están los catres. Tal y como dijo Bomba, Cardan está acostado en uno de ellos, y aunque me revuelva el estómago admitirlo, me resulta atractivo. Se ha lavado la cara y se ha quitado la chaqueta, que tiene doblada bajo la cabeza a modo de almohada. Le hincó un dedo en el brazo y se despierta al momento, levantando una mano como para ahuyentarme. C-H-S-S-S-S, susurro. No despiertes a los demás. Tengo que hablar contigo. Vete. Me dijiste que no me mataría si respondía a tus preguntas, y eso fue lo que hice. No parece el mismo chico que me besó, ávido de deseo, hace apenas unas horas. Su voz denota sueño, arrogancia y fastidio. Voy a ofrecerte algo más valioso incluso que tu propia vida, le digo. Venga, vamos. Cardan se levanta, se echa la chaqueta al hombro y me sigue hasta el despacho de Dan. Una vez allí, se apoya en la jamba de la puerta. Le pesan los párpados y tiene el pelo alborotado propio de quien se acaba de levantar. Con solo mirarle me arde la cara de vergüenza. Seguro que me has traído aquí solo para hablar. Resulta que, tras haber besado a alguien, la posibilidad de volver a hacerlo flota en el ambiente en todo momento, sin importar que haberlo hecho la primera vez fuera una idea horrible. El recuerdo de su boca sobre la mía preside la escena. Te he traído aquí para hacer un trato contigo. Intrigante, responde, enarcando las cejas. Y si no tuvieras que esconderte en algún rincón de la campiña. Y si hubiera una alternativa a Valequín para ocupar el trono. Es obvio que no esperaba que dijera eso. Por un momento, su chulería se desvanece. La hay, dice lentamente. Yo. Lo que pasa es que me convertiría en un monarca horrible, y no me apetece nada serlo. Además, no creo que Valequín esté dispuesto a coronarme. Nunca nos hemos llevado demasiado bien. Pensaba que vivías en su casa. Me cruzo de brazos, a la defensiva, mientras trato de ahuyentar la imagen mental de Valequín castigando a Cardan. No puedo sentir ninguna compasión en este momento. Cardan la dé a la cabeza y me mira a través de sus pestañas oscuras. Puede que eso explique por qué no nos tragamos. Tú tampoco me caes bien, le recuerdo. Ya lo has dejado claro. Me dirige una media sonrisa. En ese caso, si no somos ni Valequín ni yo, entonces, ¿quién? Mi hermano Ouk, respondo. No voy a entrar en detalles, pero tiene el linaje adecuado. El tuyo. Puede llevar la corona. Cardan frunce el seño. ¿Estás segura? Asiento. No me gusta contarle esto antes de decirle lo que necesito que haga, pero tampoco puede hacer gran cosa con esa información. Jamás le dejaré en manos de Valequín. El único al que podría contárselo es Madec, y él ya lo sabe. Así que Madec se convertirá en regente, dice Cardan. Niego con la cabeza. Por eso necesito tu ayuda. Quiero que corones a Ouk como rey supremo para que yo le envíe después al mundo mortal. Quiero darle la oportunidad de ser un niño. Quiero darle la oportunidad de ser un buen rey cuando llegue el momento. Es posible que Ouk tome decisiones diferentes a las que a ti te gustaría, dice Cardan. Podría, por ejemplo, preferir a Madec antes que a ti. Yo fui una niña robada, le digo. Me crié en un país extraño por una razón mucho más peregrina que esta. Vivi cuidará de él. Y si te avienes a mi plan, te conseguiré todo lo que has pedido y más. Pero necesito algo de ti, un juramento. Quiero que jures que te pondrás a mi servicio. Cardan suelta la misma carcajada de sorpresa que profirió cuando clavé el puñal en la mesa. ¿Quieres que me ponga a tus órdenes? Voluntariamente. Si crees que lo digo en broma, te equivocas. No podría ir más en serio. Con los brazos todavía cruzados, me pellizco la piel para impedir cualquier gesto que me pueda delatar. Tengo que parecer absolutamente serena, absolutamente segura de mí misma. Se me está acelerando el corazón. Me siento como cuando era pequeña y jugaba al ajedrez con Madec. Era capaz de ver los movimientos que me llevarían a la victoria, pero olvidaba ser precavida y mis aspiraciones se veían frustradas por no predecir su jugada. Tengo que tranquilizarme y mantener la concentración. Tenemos intereses comunes, dice Cardan, para que necesitas mi juramento. Inspiro hondo. Necesito asegurarme de que no me traicionarás. Eres demasiado peligroso con la corona en tus manos. ¿Y si se la pones a tu hermano después de todo? ¿Y si quisieras quedártela? Cardan sopesa mis palabras. Te diré exactamente lo que quiero, la finca donde vivo. Quiero que me sea entregada junto con todo lo que hay en ella. Villa Fatua, eso es lo que quiero. Hecho, asiento. Quiero hasta la última botella que hay en las bodegas reales, sin importar lo vieja o excepcional que sea. Tú ya serán, respondo. Quiero que Cucaracha me enseñe a robar, añade. Sorprendida, tardo un poco en responder. Está bromeando. No lo parece. ¿Por qué? Pregunto al fin. Podría resultar útil, responde. Además, me cae bien. Está bien, digo con incredulidad. Buscaré un modo de que así sea. ¿De verdad crees que puedes prometerme todo eso? Pregunta, mientras me evalúa con la mirada. Sí. Puedo. Y te prometo que Valequín no se saldrá con la suya. Conseguiremos la corona de Ferry, le digo sin pensar. ¿Cuántas promesas puedo hacer antes de que me pidan cuentas por ellas? Unas cuantas más, espero. Cardan se deja caer sobre la silla de Dan. Me lanza una mirada gélida desde la posición de autoridad que le concede estar al otro lado de ese escritorio. Se me forma un nudo en el estómago, pero lo ignoro. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Contengo el aliento. Podrás contar con mis servicios durante un año y un día, dice. Eso no es tiempo suficiente, replico. No puedo. Cardan suelta un bufido. Estoy seguro de que, para entonces, tu hermano ya habrá sido coronado y se habrá ido. O habremos perdido, a pesar de tus promesas, y ya todo dará igual. No obtendrás una oferta mejor por mi parte, sobre todo si vuelves a amenazarme. Al menos, eso me permite ganar tiempo. Dejo escapar el aire y respondo. Está bien. De acuerdo. Cardan cruza la habitación hacia mí, no tengo ni idea de qué piensa hacer. Si me besa, temo que me veré consumida por el deseo y la humillante avidez que sentí la primera vez. Pero cuando se arrodilla ante mí, me quedo tan perpleja que soy incapaz de pensar en nada. Me agarra de la mano, siento el tacto frío de sus dedos largos al envolver los míos. Está bien, dice con impaciencia, con un tono que no se parece en nada al de un vasallo a punto de jurar fidelidad a su señora. Jude Duarte, hija del barro, juro prestarte mis servicios. Seré tu mano. Seré tu escudo. Actuaré conforme a tu voluntad. Así será durante un año y un día, y ni un minuto más. Vaya, veo que has mejorado el juramento, replico, aunque mi voz suena un poco forzada. Mientras Cardan recitaba esas palabras, he sentido como si fuera él quien tiene la sartén por el mango. Como si fuera él quien está al mando. Cardan se pone de pie con presteza y me suelta la mano. ¿Y ahora, qué? Vuelve a la cama, le digo. Os despertaré dentro de un rato para explicaros lo que tenemos que hacer. A tus órdenes, dice Cardan, esbozando una sonrisa burlona. Entonces regresa a la habitación de los camastros, presumiblemente para recostarse en alguno. Pienso en lo extraño que resulta que esté aquí, durmiendo entre sábanas humildes, llevando la misma ropa durante días, comiendo pan y queso, y que no se haya quejado de nada de eso. Parece como si prefiriera un nido de espías y asesinos antes que el esplendor de su propio lecho.